¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Sorens y bienvenidos a un directo más de Pokémon Unite. El día de hoy, antes de empezar a jugar con ustedes, como siempre lo hacemos, vamos a ver las novedades. La verdad es que he estado un poco desconectado del juego en general. No he visto los Moopsets ni me he enterado mucho de los últimos Pokémon. Sé cuáles son, obviamente, los tres que vienen, pero no me sé sus habilidades y me gustaría estudiármelos un poco para dar mi opinión sobre todo y estar al tanto de lo que se viene, simplemente. Y, aparte, he visto algunas cositas, porque pues mucho se ha liqueado de lo que anuncia Pokémon. Al fin y al cabo, Pokémon es una marca muy, pero que muy grande y pues todo lo que ellos anuncien se hace, se filtra, ¿no? O se riega como pólvora por las redes sociales. Entonces, me he estado enterando de algunas cosas de las cuales me hacen mucha emoción y a las cuales también vamos a estar reaccionando el día de hoy porque la cosa promete. Honestamente, hay cositas que se ven muy guapas y voy a estar dando también mi opinión un poco acerca de eso sobre el nuevo juego que va a anunciar Pokémon. Madre mía. Vamos para allá. Empezamos con... ¿Empezamos con el nuevo juego o lo dejamos para el final? Yo creo que lo dejamos para el final porque además el tráiler es bastante pequeñito. Es un minutito 28, no enseñan tanto. Vamos a empezar con el tema de Pokémon Unite que al fin y al cabo este directo es de Pokémon Unite. Obviamente, no me voy yo a quedar el crédito. Todos los leaks de este juego los trae el chico Eevee. Revisar su canal de YouTube, que pues él es el que trae las novedades. No sé, los movesets y todo eso. Él fue el que los liqueó, yo solamente estoy reaccionando y pues eso. El chico Eevee, el mejor liqueador de este videogame. Jugador no tan bueno, pero bastante profesional al momento de liquear las cosas. ¿Por qué jugador no tan bueno? Bueno, vamos a ver cómo juega. Primero, Darkrai. Dejamos... Vamos a empezar con Darkrai. Madre mía. Vamos a bajarle un poco el volumen en lo que vamos viendo. Empieza con Hypnosis. Hypnosis. Ok, dice... El usuario emplea una sugestión hipnótica. Interesante. Hacia la dirección designada, haciendo daño al Pokémon opuesto o enemigo al que golpea. Haciendo que caiga dormido después de un corto tiempo. No es instantáneo el dormir. Nice. Ok, es como un Dream Eater de Gengar. Sí, pero con retraso, ¿no? Interesante. Hola, Farans. ¿Qué tal? Buenas. Oye, quita 3... 3.45 quita nivel 1. No mames, ¿no? Bueno, nivel 2. Quita bastante. Va a ser un buen movimiento de farmeo. A ver, a ver, a ver. Cald Mine. No, no vi si... Ah, eso quería. Quería ver si dejó presionado para saber qué hace. El usuario se concentra. Incrementa su ataque especial. No veo muy bien con las letras que dicen el chico Eevee. Aumenta su ataque especial y defensa especial, creo. Y la velocidad de movimiento por un corto periodo de tiempo con Cald Mine. Bueno, interesante. Está bien. Está bien. Es un poco el parecido al que tiene Sylveon, ¿no? Interesante. Qué curioso que hayan decidido que las habilidades sean un poco a distancia. O sea, que vaya muy enfocado a controlar a distancia. Pero el Pokémon ataque a... Uh, qué guapo. Ataque a Melee. Está interesante el Pokémon. No sé, me gusta. Me agrada incluso visualmente, ¿no? Yo creo que hacen un muy buen trabajo seleccionando los Pokémon que van a llegar a Pokémon Unite. Controlan muy bien el hype de la gente. Solo meten los Pokémon que ellos saben que pueden llegar a... Pues a congeniar bien con el público, ¿no? No meten a cualquiera simplemente por meterlo. Se lo piensan bastante bien y eso es algo que se agradece. Madre mía, espérame. 8.59. Eso no decía en la descripción del movimiento. Que explotaba después de un rato. Ahí lo duerme. ¿Ok? Lo duerme. Y después de eso explota. Sale como un rayo que le pega y le hizo 800 y algo de daño. ¿Será la pasiva o algo así? Hay que estar al pendiente porque no todo está así súper bien explicado. El men... No sé si eligió la descripción de los movimientos aparte. Pero creo que sí es su pasiva. Allá van dos veces que cae como un rayito encima del puchamón enemigo y le hace un montón de daño. Y de ser la pasiva pues habría que controlar bien el flujo de los combos para sacarle el mayor partido posible. Ahí está el rayito que digo. Se abre como una brecha arriba del enemigo y lo folla vivo, ¿eh? No quita poco. Parece tener bastante daño. Me agrada. Quita bien. Pero claro, al ser ese rayo, ese, gracias. Ese rayo ahí lo duerme. Y ese es el rayo al que me refiero. El que sale justo arriba. Ese rayito. ¿Será la pasiva? Hace un cojón y medio de daño, ¿eh? En particular la pseudo pasiva que yo le llamo. ¿Qué agarras? Shadowcloid, Darkvoid. Agarra Darkvoid. Ok, perfecto. Dice, Darkvoid, el usuario... Ok, lanza bolas de fuego y oscuridad al Pokémon enemigo en un área de efecto haciendo daño y marcándolo. Ajá. Cuando el usuario hace daño al Pokémon marcado, las marcas son removidas y el Pokémon se queda dormido. Ah, o sea, primero lo marcas y después tienes que pegarle. Primero se usaría entonces el Darkvoid y luego el otro movimiento, ¿no? O un básico para poder meterlo en estado dormido. Creo que la pasiva se activa siempre que el Pokémon enemigo es dormido. Lo cual da juego a Pokémon como el propio Gengar o como Snorlax. Puede haber un combo interesante entre... O sea, todo lo que duerma, básicamente. Darkrai y cualquier otra cosa que duerma. En particular Snorlax me gustaría verlo con este señor porque puede dormir en área con el bostezo. Podría ser interesante, ¿no? Es difícil conectar el bostezo a más de dos personas, pero podría ser una forma más de aprovechar la explosión de la pasiva de este señor. Oye, Nastyplot no lo ha leído, ¿verdad? Uy, 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 uy. Eso no es el video, ¿eh? Eso es de su propio juego. Los como parones que hay. Sí, es la pasiva. Es cada vez que se duerme el Pokémon que le cae ahí el rayo. De hecho, acaba de suceder. Cada vez que se duermen, les cae un rayo de... Madre miki, tú montó en la pasiva, ¿eh? El movimiento Unite también. Ahí está. Movimiento Unite. El usuario... Se manda al Pokémon designado y lo pone en una pesadilla. Pesadilla. Ok. Extraño. El usuario después aparece en esa pesadilla. O sea, primero metes al Pokémon enemigo y luego apareces tú en la pesadilla. El Pokémon dentro de la pesadilla toma daño en el tiempo. Como si fuera un veneno. No sé cómo. Un debuffo, digamos. Te va quitando... Vas perdiendo vida poco a poco. Cuando el usuario hace daño al Pokémon que está dentro de la pesadilla, el daño también es realizado al mismo Pokémon que está fuera de la pesadilla. Es decir... Ok, ya te entendí. Tú quitas al Pokémon del plano. No sé cómo explicarlo. Bueno, me imagino que al usarlo quedará más claro. Pero como que te llevas al enemigo a otro lugar o a otro estado. No sé cómo llamarlo. Y al que le haces... El enemigo también se podrá mover y todo eso. Pero cuando le haces daño, el cuerpo que se queda fuera de la pesadilla también sufre el daño. Y dice... Cuando este movimiento es usado, los cooldowns de los otros movimientos son reseteados. Ok, interesante. O sea que aunque no tengas los cooldowns y te metes a la pesadilla junto con el enemigo, tienes otra vez tus habilidades. Eso es muy bueno para reventar marcas de la pasiva. Puedes hacer combos de cuatro marcas de pasiva. Puede estar bastante bien. Muy pero que muy bien. No están hechos todavía los... Lo que siempre decimos, ¿no? No están hechos todavía los logos de las habilidades. Ocupan un poco el de Ho o el de... El otro men que vamos a ver apenas. Arma Rush. Así que me da que pensar que falta un poquillo para que salga Darkrai. Vamos a ver. Ahí está la pesadilla. Ah, ya te entendí. Y vuelves a aparecer donde la tiraste. Es un poco como la ulti de Mordekaiser de League of Legends. El que haya jugado League of Legends pues sabrá de lo que estoy hablando. Ya entiendo. Ok, está interesante. Pues es un poco, un poco como la ulti de Mordekaiser. Pero aparte combinada con la de Zed de League of Legends ambos. A ver, vamos a ver. Está muy interesante. Lo mete, se mete junto con él. El Pokémon se empieza a mover. El rival, tú también te mueves junto con él. Pero tú sales donde tiraste la habilidad. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque a lo mejor te tiras la ulti en medio de cinco. Matas efectivamente al carry enemigo. Pero luego te quedas tú contra los otros cuatro. Cuidado con eso. Pero definitivamente va a ser una ulti que se ocupe muchísimo. Muchísimo. Para quitarte a las molestias del equipo enemigo. Parece tener un muy buen moveset. Parece ser un asesino nato el cabrón. O sea, estoy seguro que se va a usar. No tan solo por el hype de ¡Ay, no mames! Sino porque parece que tiene muy buen moveset. El Nasty Plot me gustaría que que fuera más rápido. Como que se tarda en volver a tener el control del Pokémon. O sea, hace el dash y de ahí se queda como parado un segundo. Que el Pokémon no sabe muy bien qué hacer. Me gustaría que fuera más fluida la animación. O por el contrario, que tuvieras más cargas. Para así poder reventar más veces la pasiva. Dark Void mejorado. Ok. ¿Qué hace cuando lo mejoras? Mejora. Aplica un efecto de Slow cuando cuando aplicas la marca en el enemigo. Cuando la revientas. Perfecto. Ok. O sea, aparte de dormirlo, cuando sale del efecto de dormido queda con el Slow, ¿no? Sí. Queda con el Slow. Y ahí se puede apreciar más como efectivamente lo que había dicho es cierto. Te tiras la Unite, sacas a uno de la teamfight, pero después te quedas tú solo contra los otros. Cuidado con eso. Se le muere el árbol. Él efectivamente mata al que quiso aislar, pero luego se queda contra los otros tres. Ok. Interesante. Muy interesante. Doble marca de pasiva reventada, ¿eh? Tiene mucho daño. Cuando revientas bien, bien, bien las marcas de la pasiva parece que quitas un Cristo y medio. No está mal. Pero se basa mucho en eso, en dormir al rival sí o sí. Si no lo duermes, no aplicas la pasiva. Qué guapo. La Unite ya te digo que es de las mejorcitas que va a haber dentro del juego. El poder aislar a un Pokémon y olvidarte de él porque lo anulas completamente de la teamfight es muy poderoso. Ya es poderoso en otros MOBAs y en este lo va a hacer aún más. Aparte, parece que recarga bastante rápido. Acaba de recargar como 6% pegándole solo al Rotom y al Snorlax. Carga muy, 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 muy rápido la ulti. A lo mejor y la nerfean porque carga demasiado rápido. Qué barbaridad la pasiva, ¿eh? Cómo revienta. Uf. Aparte, el Dark Void rebota si hay enemigos circundantes. Se lo tiras a uno pero rebota en los demás. Lo cual se agradece. Ok. Hasta luego. Está muy guapa la Unite. Es de lo que más me gusta este Pokémon. Nice. Quiero ver la otra build. ¿Podemos adelantarlo? No creo que haga mucho más, ¿no? O ya se acaba. No, va a seguir un rato dando vueltas. La mejora del Nasty Plot. Uy, se le laguea bastante, ¿eh? Me imagino que así es el servidor. No alcanzo a ver mucho con las letras blancas que están ahí encima lo del chico Eevee. No sé. Cooldown cuando el Pokémon... Ah, ok. Me imagino que mejora. Resetea el cooldown de la habilidad cuando el Pokémon enemigo se duerme, ¿no? Cuando cae dormido. Qué barbaridad. Puedes Nasty Plot dormir Nasty Plot atacar revienta a sus marcas de la pasiva se muere quien sea. Interesante. Vamos a adelantarlo un poco. Quiero ver el otro moveset. Me da igual si gana la partida o no. ¿Sabes? No sé. ¿Cuándo empieza el otro? La otra... Aquí se acaba, me imagino, la otra, ¿no? Ya está en... Sí, 50 segundos. Dale, mi men. Métele prisa. Ahí, perfecto. Ahí, ahí, ahí. Aquí estamos en el siguiente moveset. Ahí agarra Shadow Claw. Ok, perfecto. El usuario mete el slash, o sea, el garrazo en la dirección seleccionada con sus garras afiladas, hechas de sombras. Muy específico todo. Haciendo daño y aplicando un efecto de slow y marcando al Pokémon enemigo al que golpea. Cuando el usuario hace daño a un Pokémon con este movimiento, a un... Una segunda vez al Pokémon marcado, la marca es removida y el Pokémon cae dormido. Todo se va a hacer dormir. Tiene sentido por la pasiva. Bastante bien. Cuando este movimiento pega, este movimiento se puede usar una segunda vez, ok, para reactivarlo del dormir, ¿no? Bien. Y el usuario hace daño al Pokémon designado con sus grandes garras. Este daño incrementa si el Pokémon enemigo activa Bad Dreams around the... ¿Qué? Bad Dreams es el otro movimiento, tal vez. Es que no sé a qué se refiere con Bad Dreams. Me imagino que sí. ¿O la Unite se llama Bad Dreams? A lo mejor, ¿no? A lo mejor. Bueno, dice que si ocupas Bad Dreams, el daño de este movimiento se incrementa. Ok, perfecto. Maravilloso. 10 de 10. Le meten Biblias a los nuevos Pokémon, ¿eh? Uh, ese es el movimiento nuevo. Los primeros Pokémon eran, hace un dash y ya estaría. Y los de ahora es... Si es miércoles, tal vez, y solo tal vez salga crítico, pero si no, haces 72 dashes con doble tiramortalas. O sea, es una barbaridad, te lo juro. Cada vez más y más y más complejos. No vas a poder marcarme, man. Definitivamente tiene mucho daño, ¿eh? Eso lo pueden llegar a cambiar. Puede que cuando salga el Pokémon lo saquen muerto en cuanto a daño. Pero de momento parece muy fuerte. A ver, Shadow Claw es un movimiento más difícil de usar. Mucho, mucho más difícil. Ese es Dark Souls, sí. El usuario queda... Se esconde en las sombras y crea seis sombras adicionales alrededor suyo. Este va a ser el movimiento Turbo Megaset de League of Legends. Cuando las sombras... Sí, las sombras están activas, el Pokémon puede moverse entre ellas libremente. ¿Ok? Este movimiento puede ser usado otras dos veces. Y si este movimiento es usado otra vez, el usuario aparece en una de las sombras y realiza una aura... Un horrible aura imbuida. ¿Ok? Que le hace daño al Pokémon rival cuando lo golpea. Si el usuario está escondido en una sombra, puede que... Ajá. Puede usar el Shadow Claw para atacar con las garras en esa sombra. Ah, ya te entendí. O sea, puedes hacer Dark Pulse, aparecen las sombras y después... Con el otro movimiento es con el que atacas. Interesante. Y ese es el movimiento. Ah, ya veo. Ah, puedes escoger entre atacar otra vez con Dark Pulse o hacer con Shadow Claw. Pero me imagino que si vuelves a usar el Dark Pulse, tienes usos limitados y luego... Y luego te... Uy, ¿qué pasa? Dark Pulse otra vez. Shadow Claw. Shadow Claw. Y se acaba. Y otra vez Dark Pulse. Sí, si haces dos veces Dark Pulse, te saca del modo sombras. Aún así, este movimiento no me gustó. El Dark Pulse. Es muy espectacular a la vista y a lo mejor el rival también puede ver las seis sombras que aparecen ahí, los círculos. Pero es malo el movimiento. Se pueden escapar fácilmente. Además, no pareces poder spamearlo. No sé. No parece que lo puedas tirar rápido. No me gusta. Este Moveset no me gusta. Shadow Claw no está mal, pero el Dark Pulse, ese movimiento, el de los círculos, no me gusta. No me parece que se vaya a poder usar de alguna forma. A ver cuánto daño hace, ¿no? A ver si se resetea. Dos contra uno con el Dark Pulse. A ver qué tal. Ok. No los mató, se le escaparon. Eso es un problema, la verdad. Es un problema grave, grave, grave. Porque estamos hablando de un Speedster. Un Speedster al cual se le escapan los enemigos. En teoría, el Speedster es el Pokémon más rápido, cabrón. Lo dice en su nombre, Speed. No puede ser que se te escapen. No tiene mucho sentido Dark Pulse. A lo mejor lo cambian de alguna forma, no sé. Me hubiera gustado ver algo más como un juego con copias en lugar de sombras, que las sombras, entre comillas, fueran copias de Darkrai y las pusieran en un lugar y se pudieran mover entre las sombras. No sé, no sé, no sé. Pero ese movimiento Dark Pulse, tal y como está hecho, no me parece que tenga utilidad en un Pokémon como Darkrai. Tal vez si estuneara cada una de las explosiones, que cuando metes ahí el Shadow Club, ¡pum! Estunea. Y hace un Cristo de daño. Ahí sí, porque mira, lo acaba de trolear el bot. Y es un bot. Obviamente, una persona va a hacer lo mismo, no va a permitir que le metas el Dark Pulse. Lo está trolleando el bot, pues no le está dando ni una, mira. Se sale, ya no le puedes hacer daño, desperdició la ulti, no tiene mucho sentido. Dark Pulse es malísimo. No me parece que se vaya a poder usar. Se nota muy laggy, se nota, no sé, no sé, no sé. Tendría que usarlo para realmente saber si puede acomodarse o no, pero lo veo complicado, o sea, parece un movimiento malo y ya estaría. A lo mejor la idea era buena, pero fue muy mal ejecutada. Definitivamente la otra build, ni le busques, no le, no sé. No es un mal Pokémon, parece que tiene un Cristo y medio de daño, sobre todo con lo de la pasiva, pero el otro Moveset le da 500.000 vueltas, hermano, mira ese daño. No puede hacerlo, no le está atacando, lo está dejando irse, una explosión, se le esquivó y se le escapa. Es un Speedster, esto no puede estar pasando. En fin, no sé, el otro Moveset, por favor. Este, pues, lo recordaremos como la versión mala de Darkrai. y no lo mata, madre del amor hermoso, por favor, por favor, por piedad. No puede usar Dark Souls, ¿qué pasa? Ahí sí lo pudo usar. Se tiene que dejar apretado, o algo así. A lo mejor no le está usando bien, por eso no explota el círculo. A lo mejor no lo sabe usar, simplemente, que es algo completamente normal cuando el Pokémon es nuevo. Eso también es muy útil cuando estás tú solo contra tres y de la nada te llevas a uno de los tres y gracias a eso te haces el uno contra uno gratis. Eso es muy útil. Justo cuando salió el Boost Wall de la ulti de Darkrai lo estaba esperando la ulti de Delfox. Eso también va a ser un combo interesante. El reposicionar ahí, puchamons, que tú sabes dónde van a salir y decirle al men, ultea aquí a tu pana. 10 de 10. Da para combos interesantes, definitivamente. Me gusta mucho el control de masas que tiene con lo de dormir. Pero esta buhila de Dark Souls es una costrita. Quiere pegar y no puede, pobrecito. El Dark Souls es muy malo, no lo usen con Dark Souls. Es mucho mejor el otro Moveset. Le da 500.000 vueltas. Pero bueno, eso. Eso es Darkrai a grosso modo. Es más malo que pegarle un padre al Dark Souls. A no ser que lo arreglen o lo hagan más rápido. No sé, no sé qué tendrían que hacerle. Pero definitivamente tal y como está es completamente inútil. Mira eso. Y ya estaría. Se va a acabar la partida antes de que metas un solo Dark Souls. Madre mía. Troste. Bueno, eso. Eso es Darkrai, ¿no? Ya no queda nada más. Se acaba la partida simplemente. Correcto. Pues la Unite me gustó un Cristo. La otra build esta no. La otra build es Jesucristo en la tierra. Y me quedó algo contento con esto. Ya quedan tres segundos de video. Vamos a darle like a Chico E.V. Muy buen leak. Y vamos a pasar a Arma Rush. Arma Rush. Vamos a irnos un poco rápido, ¿sale? Porque, uff, hay muchas novedades y poco tiempo. Vamos a ver. Vamos a bajarle un poco de nuevo. Ahora jugamos. De momento, novedades. Incinerary. No vi cuál era el otro movimiento. Ahora lo aprenderás y que no pasa nada. Ah, esa distancia, esta versión. Ok, bueno, mantienen mucho esa parte, ¿no? Que cuando hay dos Pokémon que se parecen, ¿sabes? Estilo, no sé, los Mewtus, uno es a melee, el otro a distancia, este lo mismo. Arma Rush es a distancia y Ceruleg a melee. Will-O-Wisp. Ok. No está mal. Ahí dice, Will-O-Wisp. El usuario dispara una flama en la dirección seleccionada haciendo daño y aplicando un efecto de slow al Pokémon que golpea. No alcanzo, te lo juro, estorba mucho las letras del chico las blancas. Por un corto tiempo, después de usar este movimiento, el siguiente ataque básico se convierte en un ataque básico busteado, se agradece. Bien. Ese es el Will-O-Wisp. Efectivamente explota y deja como quemadura. O ese es el... No, ese fue el incinerar. El incinerar es el que deja la quemadura, ¿verdad? No vas a poder marcar. Le tanqueó todo el Budi, madre mía, Greninja. Por cierto, Greninja fue uno de los ganadores de este parche. Vamos a probar qué tal está ahora que juguemos. Nice. Incinerar, incinerar, incinerar. No te van a dejar anotar, hermano. Tienes 14 puntos, por favor, chico Eevee. Son bots, no imbéciles. Sí, el incinerar es el que deja la quemadura, correcto. Sí, y aparte en área. Si está cerca del objetivo al cual le cae el incinerar, a todo lo deja quemándose. No está mal. Me gusta. De ataque básico no parece que quite mucho, va a ser mucho de habilidades este men. Es ataque especial por lo que se ve. O sea, todo lo que hace de daño lo está haciendo en ataque especial. El Machamp se comió, no sé, muy bien. O sea, está usando el perfil o el coeficiente intelectual de un novateen. Recordar que todo esto son bots. Uuuu, ese es Armor Cannon. Mega Man Vibes, eh. El usuario combina sus hombros, la armadura de sus hombros y carga poder. Después lanza una bola, flameante y llameante cuando el usuario suelta el Shockwave, el la ola delante de él dispara una bola de fuego que hace daño al Pokémon enemigo. La bola de fuego explota cuando golpea a un Pokémon o después de viajar la distancia máxima, haciendo daño al Pokémon y dejándolo sin poder actuar. Esto es un stun, básicamente, etc. Dice, lo deja sin poder actuar o sin poder, me imagino que se refiere a un stun, simplemente. El usuario, la defensa y la defensa especial del usuario son reducidas poco tiempo después al usar este movimiento, o sea, durante un breve periodo de tiempo. Ok, después de usar el movimiento te baja la defensa y la defensa especial. No entiendo muy bien por qué, pero bueno, respetable. Interesante. Lanzas una habilidad y te haces más squishy. Supongo que no afectará tanto, no será la gran cosa. Interesante. Pero definitivamente parece un movimiento sacado directamente de Mega Man X, eh. Uh, un putiazo. Sí, estunea, es correcto, estunea. Estunea. Eh, no le diste, no le diste, chico, y apúntele bien. La pasiva también parece interesante, ¿no? Parecen ser esos ataques cargados que suelta como en barrido, en llama, en vez de un proyectil un poco más concentrado. Se carga un poco como Espeon, pero Espeon lo carga con el tiempo y este lo carga atacando el ataque especial, el ataque cargado. Ese ataque. Interesante. Y aparte se carga rápido, eh, el cañón de la armadura se carga rápido. La barrita que tienes para soltarlo rápido es bastante, bastante cortita. Empieza, ahí ya está cargado. Está en el primer cuartito, incluso el primer octavo de la habilidad. Eso me gusta un montón. y es Sideshock. Ok. Materializas olas psíquicas que atacan en tres áreas de efecto en frente de ti mismo. Hacen daño al Pokémon enemigo y ignoran parcialmente la defensa especial del mismo. El tercer ataque throws, ok, avienta a los Pokémon enemigos a los que golpea por un pequeño periodo de tiempo después de usar el movimiento de Canyon Gauche. Me imagino es la Unite, ¿no? Porque esto no se llama... Ah, la pasiva. Ok, sí. El Gauche, se refiere a la barrita, la barrita de la pasiva. No va a decrementar y los ataques básicos pues eso, ¿no? Después de usar los ataques básicos. O sea, después de usar Sideshock tienes ataques básicos potenciados durante un rato. Vamos a ver cómo funciona. Efectivamente, tres proyectiles. No vi que lo levantara, pero es Dreadnought. A lo mejor no puede levantar a... Sí, levanta. Perfecto. Sí, 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 sí. Efectivamente levanta. Tiene bastante daño también. Me gusta este Pokémon. Me gusta un montón. Me gusta cómo funciona. Es como un poco... Me recuerda... No exactamente, pero me da así como... Recuerditos golosos de lo que podría... De lo que podría ser el main que también buffaron, coño, el Inteleon. Me recuerda un poco a Inteleon, honestamente. Es igual, un atacante especial a distancia que se lleva un poco a básicos pero no va enfocado 100% en básicos. Las habilidades lo son todo aquí. Está guapo. No sé, me gusta. Y no le hace falta daño, eh. O sea, tiene bastante daño el cabrón. Side Shock aquí te lo cargas. Pum, pum, pum. Correcto. El básico cargado también parece quitar un montón. Quita como en ráfaga, como bien decía yo. Quita muchas cantidades a la vez. No sé exactamente cuánto quite porque separa las cantidades en muchas. Ese es el Leonaid. A ver, vamos a ver. El usuario brinca y carga un ataque psíquico, un poder psíquico dice aquí, que crea un área que deja los Pokémon estuneados. Bueno, dice sin moverse, será enraizados, ¿no? En lugar de estuneados no se pueden mover simplemente, pero sí atacar. Cuando el usuario está cargando el poder psíquico, la posición del área puede ser ajustada, puedes moverla si no la tiraste bien, solo mientras estás cargando. Cuando sueltas la bola de flamas y de fuego en el centro del área hace daño a los Pokémon y los avienta hacia afuera del área. Ok, es lo contrario a la ulti de... Sí, es lo contrario a la ulti de Gardevoir, pero es casi lo mismo. Al inicio no les deja moverse igual que la de Gardevoir, pero la de Gardevoir absorbe hacia adentro y esta empuja hacia afuera y ya estaría. Pues está guapo, no sé, me gusta el Pokémon un montón. Es simple, pero en lo propio simple que tiene es bastante efectivo. Aquí lo que más me chirría de... ¡Uf, la madre! 1683. Lo que más me chirría de este Mupse o del Pokémon en general es que tiene que basarse mucho en tener mucho daño. Si le llegan a nerfear el daño como es lo único que más o menos se distingue, puede ser que lo dejen fuera del meta fácilmente. Porque los stunts no te voy a negar que son muy útiles, pero si los básicos no quitan nada y le nerfean y le nerfean las habilidades pues un poco caca, ¿no? Por cierto, no mato al otro, men. A pesar de que... Ah, bueno, no, ahora ya no dejas la quemadura, solo es cuando eres la primera evolución en la versión pequeñita. Deja marcas también ese, tiene marcas como que una habilidad deja o los ataques básicos dejan marcas abajo del Pokémon rival. Dice, con la mejora incrementa el rango de este movimiento y de los ataques básicos del cañón. A ver, vamos a ver. Sí, es más grande. Es más grande y largo. No está mal. Y los ataques básicos también son de más lejos. Me gusta, me gusta que haya mejoras que realmente impacten cómo funciona el Pokémon. Aquí, por ejemplo, le dan mucho más rango. Nice. Me gusta. Mira ese rango, papá. Me agrada mucho este Pokémon. Mucho, mucho, mucho. A esperas de ver la otra build, yo creo que este es el Pokémon que más me está gustando de lo poco que llevamos visto. Vamos a ver a Psyduck también, pero, uff, este está muy, 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 muy bueno. Este parece que puede cargar las partidas, es el solo si realmente juegas bien. Y eso es lo que más me agrada en un Pokémon. Sí, después de tirar Psyshark, la barra de la pasiva va bajando lentamente, pero, mientras está bajando tienes ataques cargados constantemente. Maravilloso. Ay, ojalá no te lancen muerto, por favor, solo eso pido, que no lo vayan a lanzar muerto. Mira lo que le acaba de quitar de un solo de un solo Armour Canyon, el tres cuartos de vida afuera, hermano. Psyshark también cuando lo mejora, se hace más grande el área del tercer golpe, la que stunea. Mucho más grande. Ay, por favor, que no te lancen muerto, qué ganas tengo de jugar esta cosa. Firespin. El usuario genera un vórtice de fuego alrededor de sí mismo y hace daño a los Pokémon enemigos que golpea. Cada vez que... Molestan mucho las letras. Cada vez que el Pokémon hace daño, la defensa y defensa especial son incrementadas por un corto periodo de tiempo. Ok, en esta versión eres más tanky, ¿no? Con esta build. Lo contrario el anterior que cuando disparas te quitas defensa y defensa especial. Interesante. Con una versión eres más atacante y con la otra más bulky. Mira tú, qué interesante. Este efecto puede stackear hasta tres veces y el vórtice es activado. Mientras el vórtice está activado, la duración puede ser incrementada pegándole a los Pokémon rivales con ataques básicos. Ok, interesante. Veamos cuánto es mejorada la duración si lo puedes mantener infinitamente pegando siempre ataques básicos o si eventualmente pues se va. Son cosas interesantes, ¿no? Tener Fire Spin siempre activo gracias a los ataques básicos podría ser muy bueno. No quita mal, quita como 170 por segundo. No parece y no dice en la descripción del movimiento que mientras más cerca estés más quite como el vórtice de Lapras. Parece que siempre quita lo mismo en cualquier distancia. 126 por segundo depende más menos por la armadura que traiga el Pokémon. Flame Charge vamos a ver que hace Flame Charge a ver si lo deja presionado para leerlo. Sí. Ok. El usuario se reviste a sí mismo de flamas y carga en la dirección designada haciendo daño a los Pokémon que golpea y empujándolos. Ok. Otro stun. A ver. Ya hay muchos stuns en el juego. No estoy muy contento que digamos con eso pero ya ni modo. El usuario gana un escudo y este movimiento ok. Si llegas a conectar la habilidad ganas un escudo y el cooldown del movimiento es reducido por un corto periodo de tiempo después de usar este movimiento de nuevo me estorban las letras el la pasiva quiero suponer no los ataques básicos cargados se convierte se llena se llena la barra de los ataques básicos y no puede decrementar después de usar ataques busteados. Lo mismo te quedas disparando ataques busteados un rato en lo que la barra se va bajando lentamente. Yo sé que al chico Eevee le joderá que le pues no sé que no le den crédito porque él es el que le quiera las cosas pero men igual mueve un poco las letras del chico Eevee porque te juro que si estorban un cristo y medio no dejan leer nada justo ahí están las habilidades no sé ponlo un poco más arriba un poco más abajo yo sé que le joderá esto es obviamente para que él tenga el crédito de los liqueos que él hace lo comprendo y lo entiendo pero joder que te cagas no deja leer me gusta me gusta que los bots también se animen a usar a Darkrai de repente aunque sea nuevo interesante ay si empuja bastante ¿qué pasará si empujas hacia una pared? ¿stuneará más o algo así? porque eso cuidado de momento no veo que el fire spin se mantenga mucho haciendo los ataques básicos si veo que sube la cantidad de barrita pero como los ataques básicos son algo lentos no no es como que digas que bruto lo puedes mantener infinitamente ni nada por el estilo la unite no cambia obviamente es la misma pégala mi niño 1558 le quito con la unite hasta poco me parece viendo la cantidad de daño que tiene esta cosa si definitivamente esta es la versión más tanque más bulky más all rounded la otra es la versión daño puro y me la pela ¿sabes? la otra es para carrear la partida tú solo solo te tiene que cuidar alguien ir adelante y no dejar que te maten pero está guapo no sé me gustó bastante el puchamón está muy guapo pero bueno ya vimos las habilidades creo que no va a enseñar nada más ¿no? no ya no va a ser nada más pues está bastante guapo este me gustó un poco más que darkrai fíjate tú que curioso le tengo más ganas a este que a darkrai de usarlo parece parece que no sé puede llegar a ser muy 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 bueno la cosa promete entre las dos builds ¿con cuál me quedaría? yo creo que con la otra pero es que la otra premia mucho mi estilo de juego agresivo el jugar a carrear las partidas y que me importe poco o todo lo demás pero las dos me parecen útiles que ya es mucho que decir de las últimas Pokémon que han metido las dos builds me parece que tienen su función sería un poco como escoger entre Sisor y Scyther no tan exagerado como en ese caso pero definitivamente las dos builds las veo útiles no está haciendo lo de redireccionarla y Unaid un poco para que llegue más lejos ni nada por el estilo supongo que se le habrá pasado ¿no? pero bueno se ve muy interesante honestamente me gustó mucho 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 muy de gustarme no está mal vamos a pasar a ver a Psyduck que Psyduck uff será yo creo que es el Pokémon al que más gente le tiene ganitas de todos los que vamos a ver el día de hoy yo creo que sí va a ser el que más gente quiera jugar ya mismo lo mismo vamos a bajarle un poco uy se le laguea también me cago en todo empieza con confusión vamos a ver el usuario avienta o libera más bien una fuerza telequinética débil aclara que es débil no entiendo muy bien por qué hacia la el Pokémon opuesto dice aquí pero bueno en el área de efecto me imagino haciendo daño y dejándolo estuneado cuando un poder misterioso es activado cuando el poder misterioso es activado supongo será su pasiva o algo así poder misterioso hace daño el daño que hace al Pokémon rival es incrementado hay que leer las pasivas ya te digo que no tener la pasiva la descripción de la pasiva es un un pero importante porque quiero saber más cosas quiero saber a qué se refiere la descripción pero pues a ver se puede interpretar más o menos lo que pasa simplemente viendo los movimientos Tile Whip perfecto y eso hace reducirá el ataque del enemigo o la defensa o algo así el usuario mueve su colita haciendo daño y aplicando un efecto de Slow reduciendo la defensa especial del Pokémon designado cuando la de nuevo lo vuelven a mencionar cuando la fuerza misteriosa está activa el Pokémon rival la defensa del Pokémon rival es decrementada todavía más le baja todavía más defensa especial con Tile Whip perfecto pues eso maravilloso de nuevo me quedo con las ganas de saber si es la pasiva o la Unite no sé me imagino que la pasiva está muy gracioso este pedo a ver a mí Psyduck nunca me ha gustado estéticamente pero he de admitir que está graciosete esa será la pasiva lo que le acaba de salir eso 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 será la pasiva es cuando le pegan que va llenando no no es cuando le pegan es estando cerca de los enemigos o algo así sí ahí está mejorado Confusión hizo más daño y salió con efecto diferente eso es la pasiva sí 434 y sin la mejora cuánto quita 334 quita 100 más entonces ok rayo burbuja y surf el surf de este men es diferente a los demás me quiero pensar surf el usuario crea una ola en la dirección seleccionada haciendo daño y aplicando efecto de slow al Pokémon rival al que golpea si el Pokémon es golpeado por este movimiento y tiene un efecto de slow aplicado es levantado o empujado y de nuevo no me deja ver el Pokémon puede montar la ola por un breve periodo de tiempo y usar ataques básicos mientras está moviéndose wow hay que ver eso el Pokémon aliado que toque la ola tiene la velocidad de movimiento aumentada igual que me imagino que el movimiento dejó o no cuando vas en dirección a la ola o algo así cuando este movimiento es usado de nuevo puede pararse en el lugar y crear otra ola cuando poder misterioso está activado el usuario puede crear dos olas será más grande o lanzarás una ola y te quedarás en la otra surfeando ahí está dos olas bueno no ahí canceló ¿verdad? serían tres si tiene la pasiva activada serían dos olas y después con la que cancelas sería la tercera es verdad te quedas surfeando qué guapo qué guapo que te quede surfeando la ola hijo de tu madre está guapo está guapo no sé me gusta cuidado que te matan cuidado que te matan menos mal que son bots si no ya estarías muerto y aparte empuja efectivamente empuja pues va a estar muy guapo de usar este también se ve muy divertido no se ve tan roto pero se ve increíblemente divertido de usar wow remontar la ola es una pasada te da mucha velocidad de movimiento pégale 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 mátalo mátalo chico ibi muerto muy buena nice ahí está si la primera vez solo ralentiza como bien decía la descripción y después si le vuelves a lanzar otra ola a un objetivo ralentizado ahora si lo empujas interesante por eso son dos olas porque con la primera solo ralentizas y psychic y disabled deshabilitado deshabilitado tendrá que ver con el retraso que me maneja saido esa clase de disable no tendrá nada que ver es un stun es que no lo ha presionado es un stun eso es la pasiva lo de la explosión esa como de cuando le duele la cabeza a Zayda por usar el poder psíquico déjame leer con el disable para que lo leamos todos por favor chico ibi si es es como un una habilidad que 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 presionas y ya estaría no es un skill shot es directamente presionar y ya es hit and point y ya estaría no la puedes fallar vaya en cuanto le das la tiras y seleccionas el target no hay manera de fallarle no es un skill shot que puedes llegar a fallar a ver la unite la unite la unite bien unite el usuario libera tres ondas misteriosas alrededor de sí mismo disminuyendo el daño hecho ah ok disminuyendo el daño que hacen los pokemon a los que golpea es decir les nerfea el daño a los rivales a los que golpea con la unite pues no veas en una batalla de rayquaza tiras esto primero y aunque te meta en unite y lo que sea les bajas el daño habrá que ver cuánto importante después de usar este movimiento el usuario la barrita de dolor de cabeza del usuario es incrementada mucho y como consecuencia desata todo su poder ok es versión tiras la unite y tienes versiones mejoradas de las habilidades me imagino o te quedarás un buen rato con el con los dolores de cabeza dice con la pasiva básicamente vamos a ver cómo funciona quiero que la tire a ver qué tal es un desmadre side siempre ha sido de los favoritos de la gente a mí no honestamente nunca me ha gustado así tanto 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 como la gente pero está graciosete no sé esa es la unite te quedas con la pasiva cargada un buen rato ok hay que tener cuidado cuando veas que side obtiene la pasiva cargada porque efectivamente puede ser un cambio total en la team ah que se pasa el disable se lo tiró a a su maril y si se pasa a todos los objetivos es un golpe en área se va pasando el daño entre todos los objetivos que estén en esa zona se contagia entre comillas el daño ok ahí le paró el disable no lo dejó tirarlo se lo canceló ojito con eso no me gustan las habilidades que se puedan cancelar que hace surf mejorado las tres olas lo de la pasiva está bastante bien bastante bastante bien ahí tiro dos y al desactivarla la tercera oye deja ver que hace surf mejorado que le da la mejora madre mía me recuerda un poco a la unite de lapras pero obviamente no puedes llevar aliados contigo vas tú solo en la ola vamos a adelantarlo un poco porque este mech no se da prisa ahí coño gracias mejora surf plus reduce el daño que los pokemon te hacen cuando son golpeados bueno en general el daño que hacen a ti y a tus aliados cuando son golpeados con surf plus ok nada mal va directo a conterear pokemon que son hard carry con mucho daño la función principal que tiene side nerfear a los pokemon rivales quitarles daño a secas apúrale mi main que todavía hay cosas que ver esa es la united es inamovible e invencible mientras estás tirándola no te pueden stunear mientras tienes dolores de cabeza también cuando se activa la pasiva ahí perfecto siguiente moveset rayo burbuja ok cuando muere el objetivo deja como burbujitas ah dejas marcado el objetivo con burbujas y cuando le pegas las revientas o algo así déjalo presionado a mi main quiero ver el usuario forzosamente forzosamente eyecta un spray de burbujas que hacen daño al enemigo al que golpean y le dejan tres burbujas conectadas correcto cuando un pokemon aliado hace daño al pokemon en cuestión esas burbujas que están pegadas revientan si y hacen daño aplicando un efecto de slow nada mal cuando poder misterioso está activado el daño hecho por las burbujas al explotar es incrementado nice me gusta mucho que tus aliados también puedan reventar las burbujas me gusta muchísimo pum muerto está guapo la temática burbujas psychic veamos psychic el usuario de nuevo libera una potente fuerza telekinética en el área designada que hace daño a los pokemon a los que golpea en área aparte a los pokemon en plural el usuario continúa liberando fuerza telekinética y hace daño mientras más cerca se encuentre del centro del área del efecto si este movimiento es usado otra vez el usuario jala al objetivo recibiendo fuerza telekinética en la posición designada hay que ver cómo es el jalar es hacia side dog es hacia donde tú escoges hay que ver esto de que de que lo jale cuando fuerza misteriosa está activado el usuario deja al pokemon enemigo estuneado después de jalarla veamos si tú seleccionas hacia donde apareció ahí la flechita de hacia donde lo querías mover interesante pues va a estar muy interesante eso de jalar al enemigo porque lo vas a dejar total y completamente jodido si lo jalas hacia tu equipo lo vas a desposicionar un cristo y un cinderace o un pokemon frágil que se ha desposicionado que lo metas en medio de tu equipo le vas a hacer la vida imposible es un muy buen movimiento para un apoyo o un tanque cualquiera de los dos funciona muy bien puedes con los dos puedes con los dos no te acobardes puedes con los dos le puse el escudo y no puede moverlo como se han forzado a moverse hacia donde él dice está guapo me gustó mucho psychic está muy guapo pues con eso ya estaría todo ya vimos todos los movimientos psychic me parece una locura me parece muy buen movimiento de support rayo brubuja no está mal es la versión como de daño porque tendré en cuenta que si el aliado el aliado también puede hacerlo revienta las marcas es un bursteo de daño con el que no contabas está muy bien me gustó un montón me gustó side me gustó mucho con surf debe ser más divertido de jugar te da más movimiento más juego y tal pero no sé yo creo que la forma correcta de jugarlo va a ser con surf y con psychic porque surf puede llegar a stunear bastante al equipo entero rival y con psychic puedes reposicionarlos dejarlos inútiles o sea no permitir que se muevan y tal psychic surf los dos puede puede funcionar bastante bien la huea la verdad me gusta me gusta lo que veo no sé vamos a ver el pase de batalla continuamos con el pase de batalla que le tengo no sé me spoilearon un poco acerca de qué va y quién es el protagonista y pues eso lo único que hicieron fue incrementar el hype que tengo porque mira mira tú los protagonistas hermano greninja madre mía y yo que necesito un skin de greninja qué hacemos qué hacemos cuando me lo explicaron cuando me dijeron cómo era el pase me imaginé algo más cyberpunk pero no es total y completamente splatoon esta hueá completamente splatoon toda la gente lo dice esto es splatoon splatoon like y ya estaría está muy guapa la skin me gusta esta es un poco más simplona esta es la versión más baratilla del pase lo que te dan al inicio de que lo compras pero no por eso está mal o sea está bastante guapo también no sé creo que no cambia ninguna animación eso es exactamente igual sí no cambia nada solo le ponen una chamarrita y toda pedorra pero la de greninja sí me gustó mucho 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 está guapo estéticamente el pase está bien está bonito y aparte le queda greninja no sé se ve bastante guapo mira ahí a mi men sobre todo la unite me gusta mucho la unite me gusta demasiado cuando la tira y se ve ahí el shuriken brilloso el back también está guapo pero me gustaría que pusiera su nombre ahí en la pared o algo no que simplemente tirara mierda y ya estaría ahí fue una oportunidad esa mira esa unite hermana se ve muy guapo honestamente me gustaría que los shurikens también cambiaran un poco me gusta que al matar también tenga efectos pero los shurikens igual así fosforescentes y tal estarían un poco mejor digamos y ya por último vamos a ver el nuevo juego que va a lanzar pokemon el 20 de octubre me parece y madre mía lo bien que se ve esta cosa le tengo muchas 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 ganas pero muchísimas ganas yo creo que es lo que más quiero que salga ya no es el 30 de octubre el 30 de octubre del 2024 van a lanzar pokemon tsg pocket veamos espero no espero no comerme aquí el copyright le tengo ganas le tengo muchas ganas a esta wea no se como va a funcionar pero hay cositas que se liquearon que estoy muy emocionado al respecto como el hecho de que puedas intercambiar tarjetas con tus panas a ver que tal a ver si la monetización no esta hiper agresiva ahí te muestra todas las versiones en diferentes idiomas madre mía ahí estás jugando con las tarjetas porque no solo las puedes coleccionar también puedes jugar con ellas me imagino me imagino no lo sé que las tarjetas que uno tiene en físico no se van a poder meter a este juego que esta será una versión completamente aparte del tsg tradicional porque pues ahí tengo tarjetas pero pues entiendo que para este juego es completamente diferente incluso algunas de las tarjetas que aparecen aquí por no decir que la mayoría no existen en el tsg de la vida real no existen esos diseños son completamente nuevos así que oye ese Eevee era nuevo las versiones esas de Eevee también esta es la función que dijeron en el directo lo de las cartas inmersivas ahí está el intercambio de tarjetas le cambió una tarjeta a su amigo en tiempo real madre mía maldita sea me hace ilusión que quieres que te diga tengo muchas ganas de ver como va a ser esto pido lo único que pido es que la monetización no sea como para arrancarse los pelos del culo solo eso pido por favor este Pikachu no existe y yo lo quiero yo lo quiero día uno este Pikachu de aquí en particular no se porque pero lo quiero por favor por favor lo pido que la monetización no sea agresiva que pueda sacar todas las cartas simplemente jugando y que no tengas que meter ingentes cantidades de dinero por favor haz una cosa bien en tu vida Pokémon por lo que más quieras te lo pido como amigo y pues bueno lanzamiento oficial de 30 de octubre sale te puedes registrar en la Google Play Store ya salió el pre-registro yo ya me registré obviamente y pues vamos a traerlo obviamente al canal no sé cómo lo voy a grabar porque no pienso grabar en celular me rehuso rotundamente a grabar en un dispositivo móvil porque los directos en dispositivo móvil son la cosa más guarra y asquerosa que te puedas imaginar pero ya veré yo cómo le hago sale con eso yo me peleo en un futuro será problema del Sorens del futuro y ahora sí que sí vamos a jugar Pokémito United que a eso vinimos después de todo una horita viendo las novedades y otra horita jugando no me parece para nada mal y madre mía ya quiero que llegue el 30 de octubre no lo pueden lanzar antes por favor solamente para mí no me pueden dejar jugarlo antes a mí a mí solamente me da igual los demás lo quiero jugar ya por favor quiero jugarlo se ve muy bueno bueno eso yo que sé a ver nice pues eso no sé quiero jugarlo te lo juro tengo muchas ganas de probar de probar ese jueguito en particular en cuanto lo vi me gustó y cuando vi que anunciaron que se iban a poder intercambiar tarjetas con tus amigos y tal dije tiene potencial esta wea porque pues eso no incluso con algunos de los suscriptores si tengo alguna tarjeta que les hace ilusión o a ellos les sale justo una tarjeta que yo pueda intercambiarles se las intercambio a ustedes sin problema no sé da para un montón de juego da para mucha creación de contenido y para mucho mucha cosita guapa nice bueno esta chaqueta el azumaril cosmos obviamente va de la mano con el pase de batalla que apenas va a salir todo lo que hemos estado viendo no ha salido como tal el pase de batalla de greninja todavía no sale ahí coño y pues eso vamos a jugar ya llegué a maestro en esta temporada y honestamente no sé si meterme a combate clasificatorio hay panas conectados en línea hace 8 minutos me cago en todo bueno vamos a darle en unas ruinas celestes de tea porque quiero probar a greninja me hace ilusión probar a greninja hubo cambios vamos a mostrarlos ahora que puedo si ahora que me dejen moverme sin mostrarme 500 ofertas diferentes esto de aquí bufearon a greninja bufearon a glaceon que tu diras glaceon ya veremos y aparte bufearon a intelion ok entonces tengo muchas ganas de ver que tal están esos 3 pokemon en particular vamos a ver exactamente que les hicieron estamos en la versión 1.15.1.7 y a greninja le aumentaron el ataque a secas el ataque bueno pues escalará mejor nada mal el movimiento unite mega shuriken de agua le incrementan la velocidad a la que se recarga pero se reduce el daño que inflige a los rivales estos semi bufeos que no terminan de bufear porque siempre bufean una cosa y se cargan otra no sé y pantalla humo simplemente mejora la cantidad de mejora de ataque obtenida al tirar pantalla humo siempre cuando te tiras pantalla humo te da un poquito de ataque y aparte te carga el ataque básico cargado o potenciado pues habrá que jugarlo con pantalla humo y con surf que es la única forma viable de jugar a greninja correctamente si usas water shuriken o es en línea o le estás cagando glaceon canto helado se ha prolongado una mejora de velocidad se ha prolongado la mejora de velocidad de desplazamiento causada con canto helado liofilización se ha aumentado la disminución de velocidad de desplazamiento causada interesante ahora se utilizará canto helado liofilización maybe movimiento unite campo glacial se ha prolongado la disminución de velocidad de desplazamiento causada e intelion hidroariete ojito con eso que hidroariete es muy fuerte cuando hidroariete está fuerte intelion se sale de control así que hay que ver como lo dejaron vamos a ver y pues eso simplemente le aumentaron el daño que inflinge a los rivales en específico a los rivales pokemon rivales vamos a ponernos tal vez a greninja como favorito sería lo suyo y vamos a jugar a ver o a glaceon también me sirve no sé primero uno luego el otro y al final intelion tal vez vamos a llevarlos a todos a la jungla me apetece junglear con los tres vamos a probar yo creo que en una horita me da tiempo a probar de sobra las dos builds de los tres pokemon para hacernos una idea de a que me estoy enfrentando un meta en el que greninja está fuerte es un meta en el que llego a maestro sencillamente también te digo es el pokemon que más he jugado con total y completa diferencia es mi main mi main de toda la vida veamos jungla time veo un gengar y un cerulech que pueden querer quitarme la línea si me la empiezan a pelear me largo de la jungla y me voy a una línea ya que obviamente abram tenía que salir con sus turbo mamadas me voy a hacer como que me quedo en la jungla pero si veo que él se va a la jungla al inicio de la partida me voy a la línea no pasa nada soy capaz de ganar con greninja en cualquiera de las dos situaciones en línea y en jungla solo espero que él si haga bien su parte de jungla porque si no pues el report si que le cae nos hacemos una build con shuriken de agua por mucho que yo lo odie muy a mi pesar vamos a llevar shuriken no lo voy a desmarcar voy a dejar surf pero shuriken de agua esa es la idea es el plan abram deja tus mamadas por favor che gengar menso espero que junglee bien le voy a dejar la jungla no se la voy a pelear pero bueno es no se vamos a intentar llevar la fiesta en paz no pelearme con el gengar que se quede con la jungla me da igual no se vamos a jugar en linea vamos a ir con water shuriken y vamos a probar que tal las mejoras de ataque que le dieron a mi bebe a ver que tal anda mi bueno mi buen greninja quiero ver si lo dejaron todo bien o si va a continuar bajo la misma sucedura un yerados un dragonite y un tiranitar fíjate que no estaría mal agarrar surf pero es que aunque quiera no voy a escapar si me salgo de control con que el con que el lo diré tantas veces digo ese nombre y se me olvida el nombre del pokemon la versión negra de eevee me cago en la puta umbreon con que el umbreon me tire mal de ojo ya fui o sea no tengo forma de de defenderme de huir de tiranitar si se llega a juntar con umbreon no tengo forma no tengo forma uh estoy robando todo al men ese no se lo voy a quitar porque pobrecillo tiene que subir a nivel 4 no se lo voy a quitar no se lo voy a quitar pero no se lo voy a quitar ay 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 yo gasté el flash para ahí ralentizado con los con el rayo burbuja bien lo hizo bien el pescado no permitiéndome marcar ahí eh lo hizo muy bien oh que pena no me lo quedé voy un poco por detrás debido a que estoy dejándole el farmeo a este a este men para que suda de nivel ya subiste de nivel ya olvídate de farmear por favor no estés tocando el pipi bien estamos bien estamos de chill ni siquiera intenta robarlo ni nada eh va a pelo el men vamos a intentar meter aquí porque llevo pesas hijo de tu madre asqueroso que eres un asco bien le sacamos el flash y un pedo también hasta que ha olido el mojón vamos a ver si de pura casualidad puedo quedarme algo aquí este sí o este también que guapo me quedé dos entre ellos el grande que es el que más es experienciada ay justo la pasiva lo bendijo con un ataque a distancia cámela puta el gengar nos está ignorando o sorpresa una persona idiota que se pelea la jungla siempre es una persona que no sabe ser jungla no se está haciendo la jungla así que pues oye no sean esa persona no sean Abraham en esta vida si alguien te ganó la jungla amárrate los huevitos y deja la jungla no la estés peleando no como me caga que Dragonite sea tanto melee como básicos a distancia está increíble Dragonite me jodió ahí bastante pero bueno está bien está perfecto igual si no hubiera si hubiera aguantado el Water Shuriken para no pegarle al tanque y me hubiera guardado el Water Shuriken para el propio Dragonite yo creo que si me salvaba lo podía hasta matar por el daño que tiene Water Shuriken ya rompieron la base y todavía me marca atención wow que quieres que haga mime que hacemos tengo una fanfarria por haber subido a mi línea dile al jungla que no está haciendo bien su trabajo a mi no me digas nada no quiero saber tus cacas y tus mierdas es mi dirección no estoy acostumbrado a Water Shuriken pensé que se iba a ir hacia adelante y le tapé la salida y a la mera ahora no ninguna salida meh como jode Greninja como jode Greninja no miércoles no tenía la United y tampoco tenía la sombra para aguantar ahí no pasa nada bueno pues tenemos un jungla que no sabe ser jungla y un Metagross que está muy enojado con la vida aprieta el puño furiosamente mientras se queja de los demás sin fijarse en lo que hace así que oye toca ignorarlo y reportarlo al final como si fuera mi culpa a lo mejor son premade el Gengar y el otro y se enojó porque le gané la jungla a su pana a su novio yo que sé sigue enojado me sigue señalando cosas prefiere estarme pingueando maravilloso no sé tranquilo men estas no son las champions se nota se nota a lo mejor en daño pega muy rico ahora Greninja aún así pues sigue siendo tope de frágil de hecho el Pokémon más frágil de todo el juego así que con cuidado me jalo me jalo con el con la colita con la coletita con las orejas lo está jugando bien el Goodral ¿eh? Madre mía. Yo le estoy triggereando todo lo que puedo al men, estoy intentando que le salgan canas verdes, a ver si lo logro. Lo dejarán marcar, no, claro que no marcan, sigue farmeando el men, está concentrado en superar la barrera de los 50 puntos de alguna forma que nadie conoce, ya que el límite son 50. Nice. Super tanto, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Nada de esto hubiera sucedido si hubiera llevado Surf. Lo sabía, sigue siendo la mejor operación. No, a ver, está bastante fuerte con Water Shuriken, fuera bromas. Me parece que quita una barbaridad con el bufeo de ataque. Pero yo siempre voy a preferir Surf, por sobre todas las cosas. Honestamente es la mejor versión, por mucho. Vamos a ver este señor, que se estresó en una normal. Es privada tu info, nice. Buena info. Ya estaría los demás, pues, bueno, bien jugado, buen intento. Vamos a jugarlo con Surf igual, ¿no? Hay que limpiarnos el mal sabor de boca de ese señor, del Metagross. El Gengar, pues bueno, ya ni modo, le dejé la línea. No supo junglear, pero... Como si no me pasara todos los días, ¿sabes? Bueno, no... Cada vez que juego este juego. Nice. Últimamente las partidas las encuentro rápido, pero pues... Teniendo en cuenta que hace nada fue el aniversario y que se vienen cosas interesantes, como tres Pokémon nuevos, pues no sorprende, ¿no? Espérate. ¿Qué será? Iba a decir dos meses. ¿Mes y medio? Dos meses, para que ya no haya jugadores otra vez. Bien. Y acepten, por favor, ¿eh? Me cago en todo. ¿Puedo ir a la jungla? Nada, estoy entrando tarde. Seguro alguien ya la tomó. O la va a tomar primero. ¿Vamos con otro o vamos con Greninja otra vez? Puedo intentarlo con Inteleon, a ver qué tal. Con Hidroarieta, a lo mejor. Bueno, depende de lo que lleve el equipo. Si llevamos a Delfox, yo creo que Inteleon no. A ver qué línea agarran mis panas. Sobre todo el Metagross y el Slowbro. Debería ser uno a cada línea. Bueno, eso. Otro Greninja, Mia Oscarada, Sableye, Blaziken y un Ho-Oh. Nerfearon a Ho-Oh. O sea, obviamente no en este parche, en el anterior. No creo, ¿no? Sigue estando igual. Con Ho-Oh precisamente llegué a Master en esta Season. Está demasiado roto. Está bastante bien. Ash-Twerkum. Le tuerquea. Venga. Van tres abajo, ¿en serio? Estos novatines. ¿Por qué me emparejan con niveles 20? Ven, qué asco, ¿eh? Bueno, yo creo que son niveles 20. Es que los veo hacer cada tontería como intercambiar de línea. Primero suben a una y luego dicen, no, ya me arrepentí. Y digo, pues no sé, a lo mejor eres nivel bajo y no sabes de qué va el puto juego. Te piensas que estás en un shooter. Por eso te rotas más. Ok. Juega abajo primero el jungla y parece ser que el gankeo le va a salir bien. Primer gankeo exitoso. Por eso el Eevee no viene. Qué puto asco da Sable. Sableye, te lo juro, ¿eh? Le tengo un perro odio a Sableye. Como concepto. Qué puto asco me da Sableye como ser que existe. Como Pokémon, como unidad de Pokémon. Ok. La madre. Al menos Delfog se llevó el Blue, pero lo van a matar y se lo va a llevar el otro. Me cago en la puta. ¿Qué hace en mi jungle este pedazo de subnormal? ¿Cómo le sale tan bien a la gente las cosas, eh? Justo me quedé a poca vida y no pude defender mi Blue. Estoy totalmente fuera de la partida. Hasta que no mate algo o me logre farmear algo que me están quitando la jungla. Estoy totalmente fuera de la partida. Me acaban de joder demasiado. El gankeo de arriba no salió bien. Abajo mueren sin parar. No sé. Lo de siempre. Pokémon Unite Experience Complete. Venga. Vamos a intentar llevar la fiesta en paz. ¡Oh, perra verga! Como mete escudos la puta segunda base. Ya ni modo. Mete escudos que da miedo, eh. O sea, 72.000 de vida nada más con los escudos de la segunda base. Nada me sale bien y me estoy frustrando y estoy jugando mal por eso. ¿Qué haces intentando robar mi jungla en mi propia cara? No entiendo. ¿Eres tonto o te haces? No tengo ni la Unite. Vamos a pelear aquí. De puta madre. ¡Qué guapo! El stun de Sable ahí, eh. El ataque básico que no me deja moverme. ¡Qué guapo, cabrón! Salvando al Ho-O. El Slowbro que no es capaz de conectar un telekinesis correctamente también. ¡Buah! Pinta partidaza. La Unite fue muy buena. Pero la dejó o fue aún mejor. ¡Guau! Nadie defienda la base de arriba. No vaya a ser que perdamos. Son increíbles, men. Venga, vamos a rendirnos. Once again. No, no, no quiero estar con esta gente. No quiero estar. Voy a checar sus niveles porque me preocupa el emparejamiento. Yo creo, honestamente, creo que el Slowbro es nivel veintitantos y el Umbreon un poquillo más arribita de eso. ¿Por qué empareja jugadores novatos con personas que están desde la Season 1? Sí. Bueno, 46. Aún así. Nice. Nice try y esas cosas. GG. Venga, otra vez. Vamos a probar Inteleon. Ya suficiente de ver a a Greninja. Está bastante bien, bastante fuertecito, pero pues necesitas ponerte por delante. Si tu equipo no te acompaña y te invaden y te joden, pues ya estaría. No hay mucho que hacer. Aún así hubo buenos buenas ultis, buenas cosillas ahí, pero los que mataba o los revivía y luego me mataban a mí, así que no sé. Bien. Algo bien. Personas ocupadas. Venga, Inteleon, Inteleon. Inteleon. Lo voy a tener que llevar a línea, visto lo visto. O Glaceon, me da igual, pero por favor, deslagueate, coño. Va todo lagoso el juego. Ya me robaron la línea porque, pues claro, no puedes coger Pokémon rápido. Glaceon, entonces. Dijimos liofilización y el otro, ¿no? Los dos. Tanto liofilización como canto helado. Los dos fueron bufados. El otro, carámbano y viento y hielo, creo que no le han hecho nada. Vamos a llevarlo con... ¿Qué será bueno? Con canto helado y caramba, no lo de siempre. Lo llevo un poco mal armado. Le debería cambiar la cinta roja, pero... Eh, vamos a llevarlo así. Venga, a ver qué tal. Creo que voy abajo, ¿no? A ver qué tal. Cuidado con Charizard que está... United se acabó. Metagross lo está usando mucho la gente. Lo habrán bufeado en el anterior parche y no me di cuenta. Bastante probable. Lapras también lo estoy viendo mucho, pero pues Lapras le encanta a la mayoría de la comunidad. Venga. No le quiero pegar a Lapras porque es más tanque, pero oye. Es lo que se dio. Gastó flash y no se salvó, así que oye. Viva. No mames. Gracias a Sumaril, gracias por tanto. Nos gankearon a nosotros. ¿Cómo es posible que un Decido llegara primero a línea que un Absol? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que tuviera mejor pathing y mejor limpieza de oleadas o de jungla? El... El... El Decido hay que el Absol, cabrón. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Hola, ¿usas emulador de Android para jugar Pokémon Unite? Por supuesto que no. Uso una Nintendo Switch. ¡Suscríbete al canal! Ah, ¿verdad que está en la Switch? Sí, está en la Switch, por supuesto. Es de Nintendo. La wea. Obviamente que todo lo de Nintendo estará en la Switch. y no lo mato, ¿eh? ¡Uh! Curioso. Pues habrá quedado un pedo de vida. Ya se curó. Sí, se quedó un pedo. Si hubiera aguantado un segundo más tirándole los hielos sin morir, los hielos lo terminaban por matar y se cancelaba el ataque básico. Venga, venga, venga. Le voy a robar al Absol porque no parece que se quiera limpiar la jug... ¿Por qué hacen eso los junglas, men? Nunca he entendido por qué la gente hace la primera oleada de jungla y después se va y nunca vuelve a la jungla. deja un montón de experiencias sin hacerse. Alguien, por favor, por favor... Bueno, debería ser yo. Iba a decir, alguien, por favor, haga un tutorial para esta gente que no sabe junglear y adivina quién tiene un puto canal y no sube videos de Pokémon United. Adivina. Efectivamente, y yo... Nice. ¿En serio? Lo active para hacérmelo a continuación y justo me cancela la animación. hasta flasheó la muerta de hambre, ¿eh? No, no. Hoy no cenas. Venga. Mierda. Buena, 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 buena. 4.049 me hizo. Ojalá haber tenido la United para reposicionarme detrás de él. Pero no pasa nada. Ahora lo matamos al main, ¿sale? Y... Ojalá haber tenido Ah, no me dejó farmear bien el men, pero bueno, no pasa nada. Venga, vamos. Bien, vamos a venir aquí a ayudar a mi panita. 50 puntotes, uy, no, que asco, no me debí haber quedado ahí. Van a anotar abajo, lo cual es bastante inteligente. Ellos se van a quedar deteniendo Rey LX, los 5, lo cual tiene cero sentido. Y aprovechan abajo para anotar, es muy inteligente hacer eso. Bien hecho. Me enorgullezco de ellos, no del Absol. El Absol popó. El Absol no, cero participación en la partida. Bien. Bien. Gracias por ver el video. 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 No sé. Se nota igual. Todavía se ve más en Greninja el cambio porque Greninja sí estaba muy en la shit. Estoy muy en la absoluta mierda y aparte pues estoy acostumbrado al daño que tenía. Entonces, no sé. A lo mejor por eso no lo noto, ¿no? Porque con este no juego tanto con Glaceon. Con el otro sí. No lo sé. Vamos a probar por último a Inteleon. Me lo tuve que haber puesto de favorito, pero con que gana la jungla cambio libremente. Nadie está usando Inteleon que yo vea. Y creo que ya. Y creo que ya probando Inteleon ya estaría. Probe todo lo de los parches. Me quedo listo para el siguiente parche con ganitas de farmearme. Me cago en la puta. Qué rápido escogió línea. Bueno, vamos con Inteleon, pero a la línea. No es problema, en realidad. Vamos con Liquidation y con Acróbata. O Aguijón. No, Aguijón letal. Sí. Está bien buildeado. Botón escape. Sí. Sí, venga. Aparte voy con un árbol. Bien, maravilloso. Va a ser una línea buena. Buena, buena, buena. Venga, de una. Ojo con el Ninetales nada más. Que tiene más rango que yo. Si es que ocupo Liquidation. Que es la idea. Probar lo que está bufeado simplemente. No voy a probar Sniper. Porque Sniper no lo cambiaron en principio. Si toca Ho'o en la línea. Con Zorroark. Nice. O con Charizard. Pero si toca Ninetales con el support. Ahí sí me pueden joder bastante. Vamos a cargar la pasiva. Siempre que ocupa en este Puchamón. Se ocupa cargando la pasiva. Parmeando con la pasiva. Mierda. Ahí la. Fallé de la manera más estúpida posible. No me ayudó el perro, ¿eh? Ok. ¿Quieres que te ayude? Ese es el pedo de no tener la pasiva cargada. Que no los puedes one-shotear. Ok, no pasa nada. Que bueno que no gasté el flash. No, no lo gasté. No lo gasté, no lo gasté. Yo no puedo hacer nada contra el Zorroark, ¿eh? Necesito libertad para farmear. Un poco. En lo que llego a mi liquidation. Gracias. Asquerosa guarra. Ah, no le di al muro. Coño. Cancelé mal el... ...el que te cuento. Nice. Buen movimiento lateral. Ahí el flash me salvó totalmente, ¿eh? Me iban a hacer cagada. Ay, lag, coño. Me va mal el juego, ¿eh? Te lo juro. Ay, lag, coño. Ay, lag. Dr. Small Ay, lag, lag. Hay, lag. Ay, lag. Muy buena Muy buena Una triple kill Así como Quien no quiere la cosa Buenísima Hay demasiado lag Demasiado lag No sé por qué Me cago en la puta Con el lag hermano Ya basta Qué asco Te lo juro Me va súper mal ¿Eh? Me va súper mal No sube la barrita De internet Y no sé por qué Se nota bastante El bufeo Al Al hidroariete Un würden ¿Qué pensaba el meke? ¡Ay! ¡Soy yo! ¡Qué curioso! ¡No me voy a golpear a mí mismo! ¿Qué esperaba el zorro? No entiendo No me abandones Hijo de tu madre No me abandones No me abandones Bien Pues excelente partida con Liquidation Está muy bien el Puchamón Te deja hacer barbaridades Pero cuidado con precisamente Pokémon como Zorro Arc Que te casen y te dejen en calzones Lo bueno es que ese no era muy bueno Se me metía a melee Y se comía Liquidation en la boquita Sin problema Así que oye Bien Pero definitivamente se nota el bufeo Liquidation no era viable Solo se podía usar con Sniper Y aún así Mira tú Su render rápido 64.000 de daño Me gustó Me gustó bastante como lo dejaron Lo voy a seguir usando Porque es muy bueno en línea Y en jungla ya ni te cuento Bueno Pues Una más Una más ¿Por qué no? Una más Espero no se ponga roñoso el juego Si veo que va mal Que creo que sí Es el caso Porque mira como se está trabando Vamos a reiniciar el juego Vamos a reiniciarlo Porque qué barbaridad Qué putísimo asco Cómo están los servidores Y si Voy a checar Si alguien me está dando lag Aquí en mi casa Porque pues no mames El lag que estoy teniendo Ya basta Freezer Qué horrible Sí A ver El directo va bien Pero noto el juego Medio trambólico Va muy mal el internet Qué cosas Madre mía A ver también No sé Ha estado mal Mi internet últimamente No sé si eso Sea el motivo Venga Venga No Parece que sigue igual Qué horror Parece que sigue igual Al menos ahí dice Que va a 61 DMS Vamos a confiar En el En lo que dice el juego Mente acabo de ganar la línea ¿Por qué me pelean la línea? ¿Por qué soy un imán De gente imbécil? Te lo juro Soy un imán De idiotas Es imposible Gracias Gracias por respetar Por tener un mínimo De decencia Soy un imán Un imán Te lo juro Es imposible Tener Peores Matches De Matchmaking Que yo Me topo Aliados Que te sabotean Y te quieren robar la línea Y El premade es de 5 En contra Esas son mis partidas Un mínimo De decencia No te pido tanto Honestamente Bien Solo quiero probarlo En la jungla A ver que tal va Obviamente La pistolita agua Vamos a esperar A que se lo hagan ellos Un poco Vamos a quedarnos aquí A obtener la pasiva Los 3 puntillos Venga Vamos a hacernos Primero el blue ¿Por qué no? Bien Me preocupa Que me campeen Siendo Sovel Es bastante Factible Que lo hagan Hay que quedarnos cerca De la pared Buenísimo Yo no estaqueo Así que vamos a dejarlos Ahí Ser Eh Madres ¿Por qué no? No, no, no. No mames, se metió en medio el Chorizor. No puede ser que se quede eso de vida. Me quiero pegar un tiro en los cojónsuelos. Por quitarme la jungla perdió la línea el men, ¿eh? No, no. No, no. No, no. No, no. 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 A Stain Hughes Ah, lo que se cura Se curó 500 Está bien Está perfecto Se murió y la base quedó a 2 No está para nada mal Quiero suponer que a esta sí la van a matar Nuestro Cinderace es más torpe Que una rebanada de pan Así que hay que tenerle cuidadito y cariño al men Vaya Y lo van a matar porque es mongolito Bien, maravilloso Cinderace Güey, ¿cuántas veces habrá muerto ya? Les cambio mi Cinderace por un Changuiz de jamón El jamón Ya es bastante decir, ¿eh? O sea, vale menos que eso No sé Sí Yo daba que sí Con ese Cinderace no vamos a llegar muy lejos Ahora, creo que no se puso mal de ojo el Umbreon Y me está robando la jungla para polmo Así que no sé Buen flash Buen flash, compañero, ¿eh? Para la otra Ordena mejor cerebro humano lo que quieres hacer Tenía él también el flash para hacer el engage Mira, eso sí es un Cinderace de verdad No como los que me tocan a mí En lo que su equipo está ahí Peleándose con nosotros Él va ahí y marca puntos Porque eso es lo que un hombre hace Si te hubieras puesto mal de ojo estaría muerto Pero como eres subnormal Quieres ir a daño Venga Lo voy a intentar con todas mis ganas Pero yo creo que esta partida ya está perdida Honestamente Uh, Cinderace nunca dudé Su madre Nada, de ser ulecho no puedo escapar Encima tiene para esquivarme liquidation Con el movimiento de este Tipo fantasma Está complicado No, no seas mamón el rango de esa cosa Y se va a curar y la va a humillar Está demasiado Y falla los dos No uno Los dos dashes el Umbreon, men Los dos Estaba difícil fallarlos Menos mal que se rindieron Si no, yo creo que si nos remontaban Nah, ese Umbreon La neta No doy ni un taco por él, men Ni un taquito Lo veo en la calle Y si digo, nah Hay apoyo Solo falta talento Difícil ser así de malo Difícil Tienes 4300 combates Y juegas como si tuvieras Un día jugando Está complicado Y ya Los demás bien hechos No sé Buen meta Mucho de CC Me gusta ver que ya se rompió un poco el meta de los tanques Ahora es un poco más tirando a los all rounded Aguantar en la pelea Tener movimientos de esquiva La ulti de Charizard Por ejemplo No sé En esa última pelea Me libré porque Por la pasiva yo creo No le empecé a pegar Sino hasta después al Glacian Pasaron de largo Me dejaron con vida Y Y Sylvan tiene un rango muy estúpido O sea Me pegó desde el quinto coño Con el fueguito Y suelo Yo pensé que lo mataba con el Con mi movimiento Con Liquidation Pero Tiene un rango Insano Me conectó el fueguito hermano Desde su base Es que es impresionante Cosas que no me interesan Aún más cosas que no me interesan Dando un montón de puntitos Y cosas Y wow Enhorabuena Otra caja Y a la mera hora Te vienes a dar cuenta De que todo lo que te dan Es una mierda Esto es lo que me acaban de dar 10 Choco Crispy Y 100 Bolitas de caca No sé O sea Como que farmeas muchos puntos Y wow 4700 puntos Y a la mera hora Se traduce en Dos recompensas cagadas Aquí lo mismo Mira 22 Y los Pokémon Cada vez son más caros Así que ojo Aún así Ya tengo 12000 dineros Creo De entre los 3 ¿Quién diría Que fue el ganador Del meta? Yo diría Quinteleon Y de ahí Greninja Y por último Glacium Fueron buffos Que no movieron Tanto el meta Es como No ha cambiado nada ¿Sabes cuándo me voy a poner Esa camisa? Nunca Pero bueno Existe Que es lo bueno Se les ocurrió hacerla Lo cual ya es un avance Que me falta Que me falta Madre mía Puntos por aquí Puntos por allá De poco en poco Si que es verdad Que al final Terminas teniendo Un montón de tickets Pero también Todo se ha dicho Nos están dando Tantos eventos Y tantos puntos Y farmeale por aquí Y farmeale por allá Porque estamos en época De aniversario Naturalmente no es así Pokémon Yurai No te da tantas cosas A farmear Así que Pues disfruten Mientras dure El calendario Este especial Porque dentro de un mes Ya no va a haber Nada de esto Te dan muy pocos puntos Pero de poco en poco Pues vas haciendo ahí Cosita interesante No sé Ya digo Yo me voy a emocionar Realmente Cuando digan Uno Nos concentramos En eliminar La mayor cantidad De stuns Del juego posible Y dos El juego ya va fluido Metimos un parche De optimización Y los menús Ya no van Hiper chiclosos Ahí me voy a emocionar Bastante Pero mientras tanto Vámonos Es momento De terminar El directo De hoy Me voy a ir A jugar Balatro ¿Por qué? Porque tengo ganitas Honestamente Vámonos Chao 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 Chao